Música Música Y arrumó mi valentía, si la muerte se sintiera, arrumó mi valentía, yo a mi madre la cerrada, aunque perdiera la vida, aunque perdiera la vida. Música Palabra damos pa' siempre, y una María me dio, palabra damos pa' siempre, tan luego de la quito, la María me dio. Música 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 Música